El Consejo de la Asociación Española de Historia Económica ha otorgado el premio Docentia Santiago Zapata de Historia Económica en su quinta edición al equipo docente de Historia Económica de la UNED, reconociendo las aportaciones de este grupo en el ámbito de la innovación docente, especialmente en lo que se refiere al uso de las TIC en la enseñanza universitaria a través de aplicaciones específicas de enseñanza y evaluación y también en la creación de cursos abiertos y MOOC. Este equipo está formado por los profesores de Historia Económica de la UNED, Miguel Santamaría, Mauro Hernández, Rafael Barquín y José Ubaldo Bernardo. Nos acompañan dos de sus integrantes hoy en el programa, Miguel Santamaría y Mauro Hernández. Enhorabuena al grupo por este premio, lo primero, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues vamos a hablar de innovación docente. Primero, ¿qué entendemos hoy en este momento por innovación docente y, aunque sé que me van a decir que sí, tiene necesariamente que ir acompañada por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación? Miguel Santamaría. Bueno, pues yo creo que la innovación docente es una forma de abordar o intentar resolver problemas, ¿no? Digamos que la materia prima con la que se fabrican las innovaciones son los problemas. Entonces, cuando en un contexto determinado, como pueda ser nuestra actividad docente, detectamos una serie de problemas, intentamos buscar soluciones que implican hacer las cosas de otra manera, utilizar otras herramientas y de ahí es donde viene la innovación, ¿no? Yo creo que hay, desde mi punto de vista, hay una visión de la innovación que puede tener, puede estar muy enfocada en algo que es radicalmente nuevo, pero también puede ser innovador, aplicar algo que se está haciendo en otro sitio a un contexto en el que eso no se está haciendo, ¿no? Porque para mí, como digo, lo que siempre me ha movido a innovar ha sido intentar resolver problemas o intentar mejorar la atención que reciben los estudiantes o buscar una mayor motivación, etcétera. Sí, en este sentido, yo creo que en realidad innovamos porque no hemos resuelto los problemas, es decir, la innovación es, en cierto modo, el reconocimiento de un fracaso y la forma de hacerle frente para tratar de lograr unos determinados objetivos en términos de aprendizaje de los estudiantes o en términos de número de presentados, que es un problema que llevamos arrastrando mucho tiempo y que nos preocupa mucho. Esto es lo que nos lleva a cambiar y a tratar de adquirir, por un lado, nuevas herramientas y explotar las posibilidades de la tecnología y, por otro lado, nuevas estrategias que no necesariamente pasan por la tecnología, pero que aspiran a resolver problemas que no se nos plantean en la enseñanza de historia económica, en nuestro caso. ¿Es innovadora la Universidad Española en el ámbito de innovación docente, valga la redundancia, y en particular la Universidad a distancia, la UNED? Bueno, en cuanto al conjunto de la Universidad Española, yo creo que en los últimos diez años hemos asistido a una preocupación creciente por los temas de innovación. Muy probablemente esto ha estado vinculado a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, porque más allá de todas las caricaturas que se quieran hacer del llamado Plan Bolonia, el Espacio Europeo planteaba un reto metodológico importante, que era pasar de una forma de enseñanza muy orientada a la transmisión de conocimientos a otra forma de enseñanza que tiene como objetivo desarrollar competencias en los estudiantes. Y eso significa cambiar la forma de enseñar, cambiar la forma de evaluar. Y los profesores y las universidades que han sido conscientes de este reto, pues han puesto en marcha muchas iniciativas para innovar. Hoy en día, cosa que no pasaba hace diez años, en cualquier universidad hay convocatorias de innovación docente, hay grupos de innovación docente, hay redes de innovación docente que están focalizadas en una metodología y en la cual forman parte profesores de diferentes universidades, son muy frecuentes las convocatorias de jornadas, de pequeños congresos sobre innovación. O sea, que yo creo que en los últimos diez años sí que se ha producido un movimiento muy importante en pro de la innovación. Y en cuanto a nuestra universidad, bueno, nuestra universidad ha sido innovadora desde el principio. Es decir, hace cuarenta años a nadie se le ocurría que se podía tener un título de abogado o de economista sin pasar por una universidad. Y esta universidad dijo, eso es posible, hay una metodología. No había tecnologías, porque las tecnologías en aquel momento eran las de los medios de comunicación, la imprenta, la radio, más adelante la televisión. Eso ya fue innovador, porque fue una manera de permitir que personas que no podían hacerlo pudieran hacer una formación universitaria. Pero más recientemente, en la UNED, pues hemos asistido a un fenómeno muy parecido al del resto de universidades. Hace poco hemos celebrado las décimas jornadas de innovación docente en la UNED. Llevamos ya más de diez convocatorias de innovación docente. Aproximadamente una tercera parte de los profesores de la UNED participan anualmente en estas convocatorias de innovación. Es un porcentaje significativo. Obviamente, pues hay cosas más innovadoras, menos innovadoras. Pero yo digo que la innovación entendida como una forma, como decía Mauro, de abordar problemas no resueltos, pues es lo que es importante. Y eso quiere decir que hay un porcentaje muy importante de profesores de la UNED que están preocupados por innovar para resolver problemas. Hay una pregunta que me gustaría hacerles. Desde el punto de vista de los alumnos, de los resultados, una vez introducidas las innovaciones, supongo que en algunos casos serán más positivo que... y en otros un poquito menos positivos, una vez introducidas esas innovaciones, voy a hablar ya en el caso de historia económica, que es el que ustedes tienen más cercano. La respuesta de los alumnos es buena. ¿Mejora su aprendizaje? Mauro Hernández. Pues en general es buena en el sentido de que agradecen cualquier esfuerzo que se haga dirigido a resolver estos problemas de los que hablamos, que lógicamente no son problemas de los profesores. Son fundamentalmente problemas de los estudiantes en tanto tales. Es decir, son problemas suyos para alcanzar los objetivos que se plantean en la asignatura. En general ya digo que la acogida de las propuestas de innovación suele ser buena, aunque no todo lo entusiasta que nos gustaría. Hay un núcleo importante de estudiantes, muy respetables y además que en muchos casos obtienen muy buenos resultados, que lo que quieren es un esquema de enseñanza-aprendizaje muy sencillo basado en un manual, unas reglas de juego claras que incluyen un tipo de examen bien definido y estable y por último una evaluación correspondiente. En este sentido, la innovación precisamente lo que busca es resolver los problemas de los estudiantes que no se apañan bien y son estos los que por tanto suelen recibir con mejor ánimo las propuestas que les hacemos. Vamos a hablar entonces de experiencias concretas que se han puesto en marcha en el área de estudio de historia económica en la UNED. Han tenido premios por algunas de ellas, no sé si por todas. Hay una experiencia que se denomina Gerrubrik. Creo que también han tenido un premio. Miguel Santamaría mencionaba hace un momento esas décimas jornadas de innovación de la UNED. Allí también les han dado un premio por esta herramienta. Vamos a hablar de esas propuestas que han introducido en historia económica. Bueno, pues yo creo que para hablar de Gerrubrik, primero habría que plantearnos por qué utilizamos Gerrubrik. Cuando empezamos a trabajar la asignatura en los grados, tomamos una decisión que iba a condicionar todo lo demás. Hasta ese momento la asignatura había utilizado pruebas tipo test para evaluar los conocimientos de los estudiantes. Pero nos parecía que si nosotros decíamos en las competencias que queríamos trabajar, que entre ellas estaba, por ejemplo, la capacidad de analizar críticamente la información, desarrollar pensamiento crítico, eso no lo podíamos evaluar con una prueba tipo test. Entonces decidimos modificar el sistema de evaluación de la asignatura e introducir una parte práctica en el examen que requería poner en marcha estas competencias de análisis de la información, de capacidad para redactar de manera adecuada, para utilizar una terminología correcta, etc. Y el problema en este caso era decir, vale, hemos cambiado el sistema de examen, pero ¿cómo vamos a entrenar a los estudiantes para que sean capaces de pasar ese tipo de pruebas? Obviamente la forma de entrenar es práctica, es decir, es hacer a lo largo del curso actividades prácticas similares a las que van a hacer en el examen, donde tienen que demostrar esa capacidad analítica, etc. Pero el problema está en que es muy difícil poder dar feedback a este tipo de actividades. Son asignaturas, una de ellas con cerca de 2.500 estudiantes, otra en torno a 1.000. Si los estudiantes se ponían a hacer este tipo de actividades prácticas, nosotros no podíamos decirles si lo estaban haciendo bien o lo estaban haciendo mal. Entonces tuvimos conocimiento de que un equipo del Departamento de Psicología de la Educación, de la Facultad de Psicología de la UNED, estaba trabajando con un software basado en el análisis de la semántica latente que permitía corregir o dar feedback a este tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, vamos a probarlo. Entonces Mauro fue sobre todo el que se ha implicado más directamente en poner en marcha esto y era, como digo, lo que nos ha permitido ha sido dar feedback sobre un tipo de tarea que requería una evaluación y que nos parecía que era esencial para poder decir que esta persona pues tiene conocimiento de historia económica y no solo conocimiento, sino que todo lo que ya ha aparejado en el saber historia económica. Sí, esa herramienta G-Rubric, bueno, hay otras más de las que no sé si quieren hablar, pero esa herramienta ustedes la están utilizando ahora en otro ámbito también, más dirigido al trabajo de los tutores. Bueno, de lo que se trata es que G-Rubric, para entendernos, es una aplicación que lo que hace es esta corrección de preguntas de respuesta libre y proporciona no solo una nota, sino unas indicaciones de mejora, lo cual hace que se pueda utilizar para lo que llamamos evaluación informativa, es decir, utilizar la práctica, como decía Miguel, la práctica repetida como forma de aprender, de familiarizarse con determinadas destrezas y capacidades. Entonces, otro de los usos que se nos ha planteado, que podríamos dar a G-Rubric, es utilizarlo para también la evaluación sumativa, es decir, lo que es proporcionar notas, corregir ejercicios de los estudiantes, pero no tanto directamente, que tenemos ciertas dudas sobre, fundamentalmente sobre la acogida que puede tener entre los estudiantes, más que sobre la viabilidad del sistema, que es razonablemente preciso, pero la utilización de G-Rubric en la evaluación sumativa nos la planteamos utilizándolo como soporte para que, por ejemplo, los tutores puedan unificar, partiendo de una nota base que sería común, que sería la que proporcionaría el sistema G-Rubric, podrían los tutores validar esa nota que proporciona el sistema o bien modificarla, afinarla, refinarla basada en su propia experiencia. Esta, de todas formas, es una iniciativa que tenemos, digamos, en fase experimental y todavía no hemos llevado a cabo. Sí, la idea es que cuando hay una corrección manual, cuando hay muchos estudiantes y hay muchos correctores, pues aparecen problemas. El primer problema es las diferencias que pueden darse cuando hay diferentes correctores, pero incluso las diferencias de fiabilidad dentro del mismo corrector. Todos somos conscientes de que si corregimos un ejercicio regular, después de haber corregido muchos buenos, nos parece peor. Y viceversa, si corregimos un ejercicio regular y estamos corrigiendo unos muy malos, nos parece mejor. Entonces, claro, la ventaja de G-Rubric es que no se deja influenciar ni por el estado de ánimo ni por lo que ha ocurrido antes ni por lo que va a ocurrir después. Y lo que podría facilitar G-Rubric es una especie de, como decía Mauro, de punto de partida en torno al cual el tutor podría modular la calificación. Si hay una forma de intentar homogenizar las calificaciones. Hemos hecho alguna experiencia viendo qué pasa. Los tutores han corregido, por ejemplo, las PEC, que son una actividad práctica, como esta que estaba diciendo, y luego hemos pasado todas esas pruebas por G-Rubric. Y lo que hemos encontrado es que hay una correlación realmente importante y significativa entre cómo corrigen cuarenta tutores, porque no era uno, y cómo corrigen G-Rubric. Es decir, que no observamos disparidad de estado. Todavía tenemos que trabajar mucho, tenemos que afinar, tenemos que ver qué pasa cuando las diferencias son muy importantes, ¿no? Pero creemos que, y siempre partiendo de que no se trata de sustituir la labor de corrección del tutor, ¿no? Sino que se trata de que el tutor tenga una información que va a ser igual para todos los tutores y a partir de ahí, pues pueda estar. Incluso podríamos, a lo mejor, hacer más PEC, porque ahora podemos hacer dos porque es lo que podemos pedir a los tutores, ¿no? Pero si viéramos que este tipo de aplicación, pues puede dar una nota que, sobre todo, que sirva al estudiante para reorientar su aprendizaje, pues nos parece que podría ser bastante útil. Esto realmente, pues es bastante novedoso, ¿no? Y por eso ha habido, hemos tenido algunos premios fuera, otros en la casa, ¿no? Porque hoy por hoy el problema del feedback, que es donde está la clave del aprendizaje, va asociado a las tecnologías, ¿no? Nuestros estudiantes son usuarios de tecnologías. Y un usuario de tecnologías espera que el feedback sea inmediato e iterativo. Esto quiere decir que cuando tú usas tecnologías, cuando tú haces algo, ocurre algo. El feedback se produce inmediatamente, ¿no? Dentro de una semana o dentro de unos días. Y además, digamos que quieres volver a intentarlo, ¿no? Las personas aprenden a manejar un teléfono móvil o una de estas herramientas de juego a base de probar, de iterar, ¿no? Entonces lo que permite G-Rubric es justamente eso, un feedback que es inmediato en cuando tú envias tu respuesta, te dice, pues esta es la nota que tienes, esto es lo que tú puedes mejorar y tú puedes volver a intentarlo, ¿no? Es en esa iteración donde se da el aprendizaje y la mejora. Sí. De todas formas, esto nos lleva a la cuestión de en qué consiste la innovación, ¿no? Nosotros estamos hablando de una versión muy tecnificada que lleva una tecnología muy compleja de análisis de semántica latente detrás, que realmente yo creo que no sería capaz de explicar con detalle. Pero hay mucha innovación posible en la enseñanza y que se está aplicando actualmente en las universidades, como es el flip learning, por ejemplo, lo que es darle la vuelta a la clase y cuya idea básica es algo tan sencillo como descargar la clase de la lección magistral. Ya no es el profesor el que hace el trabajo y la exposición son únicamente en la clase, sino que los alumnos llegan al aula con material trabajado, muchas veces habiendo escuchado ya una lección magistral que puede estar grabada, habiendo preparado ejercicios y la actividad que se desarrolla en el aula es completamente distinta, es mucho más interactiva, permite proporcionar ese feedback formativo del que hablábamos y esto en realidad no precisa grandes tecnologías. En nuestro caso, en la UNED, su aplicación lógicamente pasaría por algún tipo de aplicación tecnológica, pero en las universidades presenciales puede seguir haciéndose de una forma bastante tradicional. Lo que tiene que cambiar es la actitud de los docentes y muchas veces de los estudiantes, que no siempre están dispuestos también a renovar o a innovar. Bueno, pues vamos a hablar ya de ese premio docente a Santiago Zapata de Historia Económica que les han otorgado. Es un premio bianual, que es un premio muy joven, por otro lado, y prestigioso. ¿En qué consiste este premio y por qué les han dado concretamente? Lo hemos anunciado al principio. ¿Por qué trabajos les han dado este premio? Mauro Hernández. Pues el premio, como has dicho, es un premio que yo creo que esta sería la quinta convocatoria y bueno, lo que lo hace prestigioso es la asociación que lo otorga, que agrupa a la gran mayoría de los profesores de Historia Económica de España. El hecho de que es un premio al que no hay que presentarse, sino que hay un comité que selecciona y propone candidaturas de profesores que estén desarrollando tareas de innovación y en este sentido no sabemos exactamente cuál ha sido el motivo o los trabajos que han llevado a la concesión del premio. Creemos que es una trayectoria de muchos años en innovación, en materia de evaluación, en materia de materiales para prácticas, en materia de MOCs, en materia de instrumentos de difusión de la información. Trabajo con páginas web hace muchos años y en general esto es lo que consideramos que el comité puede haber reconocido con este premio que por otro lado, como todos, es en buena parte inmerecido, porque hay otros muchos compañeros que realizan labores de innovación que a lo mejor no son tan visibles, pero que son seguro, igual de eficaces y igual de atractivas. Sí, bueno, yo creo que efectivamente cuando miramos cómo hacíamos las cosas hace diez años y cómo las hacemos ahora, pues son muy distintas. Es decir, que no es que hubiera un momento en el que dijimos vamos a cambiar y vamos a tal, sino que lo que hemos ido intentando hacer año tras año es, bueno, pues empezando primero por un tipo de material didáctico que además ofrecemos de manera libre a nuestros estudiantes con una licencia Creative Commons, un material pensado para el autoaprendizaje en el que se daba mucha importancia a las actividades de autoevaluación, a las actividades prácticas y luego un curso virtual en el que hemos ido incorporando toda una serie de elementos que pueden estar. Empezamos haciendo grabaciones de clase. Hace ya muchos años los profesores del equipo docente decidimos que podía ser interesante hacer pequeñas grabaciones similares a las que se den en un aula. Esto lo aprovechamos a lo mejor para producir otro tipo de material que era simplemente quitar el vídeo y dejárselo el audio y entonces les damos en un zip lo que es el audio en MP3 con un PDF con las diapositivas. Tenemos muchos estudiantes que nos han dicho que mientras que hago la cena estoy escuchando tal o mientras que voy en el coche pongo los audios de la asignatura, etcétera, etcétera. Luego hemos trabajado mucho en el tema del feedback porque pensamos que las personas cuando están intentando hacer un esfuerzo para conseguir algo necesitan tener constancia de hasta qué punto lo van logrando. Entonces para cada uno de los temas hay lo que tenemos unos test que decimos test puntuables con caducidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que son test que te puntúan si los haces en un lapso de tiempo determinado. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque pensamos que la clave en enseñanza distancia es organizar el tiempo. Entonces hay que generar incentivos para que las personas que van siguiendo un poco el ritmo que nosotros planteamos pues cuando hacen ese test pues les puntúe. Si no lo consiguen hacer el test queda disponible para hacer autoevaluación pero a nosotros nos interesa premiar el que semana a semana vayan avanzando. Luego empezamos a plantearnos el problema este ¿no? De cómo dar feedback en actividades que no que no puede decir la correcta es la B o la C o la A. Entonces ahí es donde entró el tema de Head Rubric. Ahora este año se ha empezado con un juego que llamamos Unet Trivial que es un juego de preguntas y respuestas que incluso pues está gamificado. Hay una puntuación, hay una competencia entre los estudiantes, se asignan unas medallas, unos badges cuando va superando los diferentes Trivial ¿no? Es decir que yo creo que lo que probablemente habrá valorado este equipo es que cada dos portes les estamos dando la lata con algo distinto ¿no? Es decir que vamos probando que no siempre las cosas salen bien ¿no? Y que desgraciadamente los estudiantes no siempre cuando les preguntas oye ¿cómo te ha ido esto? ¿qué te ha parecido? Pues cuando mandas cuestionarios desgraciadamente pues los contestan muy pocos ¿no? Es cierto que los que lo contestan pues nos dicen esto está bien, estáis en una buena dirección, es muy frecuente que cada año recibimos varias cartas de estudiantes muy largas una vez que ya han salido las actas etcétera agradeciendo el trabajo que hemos hecho. Hace poco realmente recibíamos una carta que nos impresionó mucho ¿no? Que era una persona que nos estaba pidiendo una carta de presentación porque quería conseguir una beca para hacer el doctorado en universidades extranjeras ¿no? Entonces nos contaba un poco su historia y era una historia realmente que daría para más que esta entrevista ¿no? Y entonces pues ¿qué había significado para él la UNED? ¿Qué es lo que ha significado la asignatura? Es decir que tenemos muchas personas que el INDET no lo consiguen pero tenemos personas que lo consiguen y que además pues llegan a tener unos niveles digamos muy competitivos ¿no? A la hora incluso de poder aspirar a hacer un doctorado en universidades extranjeras. Y nos consta que a nivel profesional también está muy reconocido en este caso ese trabajo que se hace por parte de algunos alumnos de esta universidad sino por unos muchos alumnos. Mauro quería añadir una cuestión. Yo creo que uno de los rasgos más llamativos de este premio que nos han dado es que demuestra que lo que estamos haciendo en la UNED que durante años era una cosa excéntrica o exótica que no tenía mucho que ver con lo que hacían las demás universidades se ha convertido en algo central. Ya todas las universidades tienen cursos virtuales, por tanto necesitan y están deseando aprovechar la experiencia de los que llevamos muchos años trabajando en este tipo de entornos. Empiezan a pensar en las posibilidades de una evaluación automática aunque sea a través de preguntas de elección múltiple de tipo test. Bueno, pues nosotros también llevamos años trabajando en eso, digamos que lo que refleja un poco es que la enseñanza a distancia que era una excentricidad dentro del sistema, una excentricidad muy importante desde luego para los que formamos parte de ella pero ahora empieza a ocupar un lugar mucho más central y eso nos hace más visibles y por tanto creo yo más premiables. Bien, pues enhorabuena al grupo de Historia Económica de la UNED, recuerdo que son Miguel Santamaría, Mauro Hernández que han estado con nosotros esta mañana aquí y Rafael Barquín y José Ubaldo Bernardo. Se han recibido una serie de premios por ese trabajo en innovación educativa que llevan haciendo desde hace ya bastante tiempo y bueno, seguiremos hablando con ellos en otra ocasión de estas cuestiones. Han lanzado, de hecho, han apuntado algunos temas que ya creo que podemos tratar en otro programa. Hasta una próxima ocasión. Pues ojalá. Adiós. Adiós.